. MUY POCOS HABÍAN LEÍDO SU HISTORIA Y AÚN MENOS LA HABÍAN CREÍDO. SU VIDA IBA DE MAL EN PEOR. ANDABA DE CIUDAD EN CIUDAD HACIENDO CUALQUIER TRABAJO. LLEGÓ HASTA A MENDIGAR COMIDA EN LOS RATOS EN QUE NO ESTABA BORRACHO. LLEGÓ A LOS RATOS. EL ALCOHOL SE HABÍA CONVERTIDO EN SU ÚNICO AMIGO. LA SOCIALIDAD ESTO ES EL DINERO, TANTO TIENES, TANTO VALE. SI TIENES DINERO TE HABLAN LA GENTE, SI VEN QUE NO TIENES NADA NADIE EN TE DÍA NI BUENOS DÍAS. SÍ, YO QUE SÉ POR QUÉ. LA NAPRALLEZA NO ES ASÍ, DE OTRA MANERA, NO. PERO HOMBRE, TANTO HOMBRE TIENE USTED QUE ESTÁ HURGANDO EN EL BASURERO. CUANDO EL DESENCANTO LO HABÍA HUNDIDO EN EL FONDO DEL ABISMO, UN POLICÍA A PUNTO DE JUBILARSE, APARECIÓ DE LA NADA Y SE LO LLEVÓ A UNA PEQUEÑA ALDEA EN GALICIA. COMPANÍA. POR AQUÍ. POR AQUÍ. DON MARCO NO TENÍA NADA QUE PERDER, AGARRÓ Y SE FUE PARA ALLÁ. LEJOS DE TODO, A SALVO DE LOS ESTAFADORES, BURLONES Y APROVECHADOS, MARCO COMENZÓ A SENTIRSE TRANQUILO. ESTOY MUY CONTENTO. UN CINEASTA DE CÓRDOBA, ESPAÑA, ESCUCHÓ LA HISTORIA DEL NIÑO SALVAJE QUE HABÍA VIVIDO ENTRE LOBOS EN LA SIERRA MORENA Y SE HISTORIA. ME PARECÍA QUE ERA UNA HISTORIA COMO MUY DESCONOCIDA, MUY CERCANA A MÍ, A LA ZONA DONDE YO VIVO Y SOBRE TODO QUE ME PARECÍA INCREÍBLE QUE EN ESA ÉPOCA UN CHICO PUDIERA ESTAR 12 AÑOS VIVIENDO TOTALMENTE AISLADO, SOLO Y QUE NADIE LO VIERA, ¿NO? GERARDO OLIVARES SABÍA QUE TENÍA EN SUS MANOS UNA HISTORIA DIGNA DE CONTAR EN LA PANTALLA GRANDE. CLARO QUE PRIMERO TENDRÍA QUE ENCONTRAR AL VERDADERO HOMBRE LOBO. ATANDO CAVOS LE TOMÓ UN AÑO DAR CON ÉL CUANDO SUPO QUE VIVÍA EN GALICIA, CORRIENDO SALÓ A BUSCARLO. PERO TAMBIÉN LE TOMÓ TIEMPO CONVENCERLO. YO ME ENCUENTRÓ UN HOMBRE, ME ACUERDO QUE ERA DE NOCHE, A UN HOMBRE CON UN CHÁNDAL, CON UN GATO ACARICIÁNDOLO ENTRE SUS MANOS, MIRADOME ASÍ DE SONLAYO. ES QUE ERA UNA MIRADA COMO HUIDIZA, COMO DE ALGUIEN QUE REALMENTE QUE NO HA TENIDO MUCHO CONTACTO CON LA SOCIEDAD. PORQUE ESTABA MUCHO DE LA GENTE, LA VERDAD QUE SÍ. ENTONCES ME ENCONTRÓ, VINO EN BUSCA MÍA, ENTONCES COSAS CONTIGO, TE PARECE BIEN. MARCOS NO CONFIABA MUCHO EN ÉL. A FIN DE CUENTAS, GERARDO PERTENECÍA A LA GENTE HUMANA Y LA QUE ÉL NO CREÍA. PORQUE LA GENTE SE RÍEN DE MÍ, YO NO QUIERO SABER NADA. NO, NO, AQUÍ NO ME VOY A RÍAR DE TI, YO SUY DE CÓRDOBA, IGUAL QUE TÚ. ME ESTUVIERON ALLÁ, DOZ HORAS CONMIGO. NO, 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 NO. PROBEJOS, NO, 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 NO. NO, NO, NO. POCO A POCO LA PELÍCULA ENTRE LOBOS FUE TOMANDO FORMA. CUANDO SE VÍÓ EN PANTALLA, MARCOS NO LO PODÍA CREER. DICE, ¿QUÉ TE PARECE? ¿TÚ? SE PARECE A TI? Y TÚ IBA ASÍ, DIGO, ¿QUÉ PARECE? ¿QUÉ SOY YO? ENTONCES EL DIRECTO SE PURO TODO ANCHO Y DICE, JOSA, QUE ESTAMOS ESTAMOS HACIENDO LAS COSAS BIEN. CUANDO SE ENCINDIERON LAS LUCE, PORQUE NO HABÍA VISTO NADA, YO LO MIRÉ, TENÍA LOS OJOS LLENOS DE LÁGRIMAS, Y ME DIJO UNA COSA QUE A MÍ ME EMOCIONÓ, ME DIJO, ME HAN DEVUELTO LA DIGNIDAD. ENTRE LOBOS SE RODÓ EN LOS MISMOS LUGARES DONDE SE TEGIÓ LA HISTORIA, LA CUEVA, EL RÍO, LOS CAMINOS, LA SIERRA MORENA, MUDOS TESTIGOS DE QUE MARCOS HABÍA DICHO LA VERDAD. FALTABA SOLO UNA PIEZA EN AQUEL ROMPECABESAS, QUÉ TAN CIERTA HABÍA SIDO LA RELACIÓN DEL NIÑO SALVAJE CON LOS LOBOS Y QUÉ TANTO LOBOS Y QUÉ TENEMOS QUE LOS LOBOS HABÍA CREADO SU IMAGINACIÓN. NOSOTROS CONSTRUÍMOS UN CERCAO DE COMO TRES ESTARIAS EN SIERRA MORENA, QUE ES DONDE LOS LOBOS HABÍA QUE LOS LOBOS ESTABAN. CUALQUIER PERSONA QUE NO HAYA LOBOS HABÍA TENIDO UNA RELACIÓN CON LOS LOBOS, ESTÁ AHÍ EN MITAD DEL MONTE, Y SE LE ACERCAN CINCO LOBOS, VAMOS, O SEA, SE PONE A CORRER COMO UN BESTIA O SE SUBE UN ALBOR. MARCOS SE QUEDÓ AHÍ AÚLANDO Y HIZO LO QUE TEÍA QUE HACER, SE TUMBÓ, DEJÓ QUE LOS LOBOS LE RECONOCIERAN Y SE PUSO A JUGAR CON ELLOS. ERA EL AMOR EN SU MÁS PURA EXPRESIÓN, EL REENCUENTRO DEL HOMBRE CON SUS HERMANOS LOBOS. YA NADIE DUDÓ DE SU HISTORIA, AQUEL NIÑO QUE HABÍA VIVIDO 12 AÑOS EN LA SIERRA MORENA, ERA UN LOBO EXTRAVIADO QUE POR FIN REGRESABA A LA MANA. NECESSARIO, EL REGRESABA